Hoy en un nuevo video de Bancini Propiedades te vamos a mostrar un departamento increíble. Tiene 368 metros cuadrados, 4 habitaciones, doble cochera y amenities. Estamos en Chacabuco 1300 en zona de Parque Urquiza y con una vista increíble al río. Ingresamos a este mega piso exclusivo por un recibidor. Tenemos también Ballier en la entrada y nos encontramos con este living que es inmenso en forma de L. Tenemos la sala de estar y el espacio de comedor. Esta propiedad tiene 368 metros cuadrados, o sea que es inmenso, ideal para una familia. Podríamos decir que es una casa en altura. Desde acá podemos acceder a un balcón al frente corrido. Es decir que podemos acceder a él desde todos los ambientes de esta propiedad y tenemos unas visuales majestuosas al Parque Urquiza y al río. Y si me acompañas por este sector podemos notar que son ambientes bien marcados, bien diferenciados. Por este sector tenemos un comedor. Y detrás de esta pared y puerta de vidrio encontramos un comedor diario con un balcón en semicírculo, también con una vista maravillosa. En esta propiedad vamos a encontrar doble ingreso, doble circulación también. Por este lado encontramos una cocina inmensa, también sectorizada. Por este lado tenemos un lavadero independiente con un baño de servicio. Vamos a conocer el resto de la propiedad. Por un pasillo distribuidor encontramos cuatro habitaciones. Es decir que esta es una propiedad inmensa. Tenemos también cuatro baños en total. Pero me voy a detener en la master suite principal, que fue lo que a mí más me gustó de esta propiedad, que es inmenso, súper luminoso. Tenemos también un balcón en semicírculo con estas vistas majestuosas. Y si seguimos por este sector encontramos un vestidor y como no podía ser de otra manera, un baño completo con hidromasaje, duchador, espejo. La verdad que es muy completo. Este es un departamento de jerarquía y lo podemos notar en muchos detalles. Por ejemplo, en el mármol tenemos también pisos de madera, aire acondicionado central. Y como no podía ser de otra forma, tenemos amenities. Como por ejemplo, seguridad 24 horas. Tenemos doble cochera, pileta, quincha con parrilla, deck y solarium. Si querés venir a conocer esta propiedad, comunicate con nosotros y hasta damos una visita. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ningún video como este. ¡Gracias!